Música Amigos, ¿qué tal? Soy Omar Jordán y a través de Surco TV les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Noti Surco, un espacio informativo de la Municipalidad de Santiago de Surco, en favor de usted, vecino surcano. Y el Parque de la Amistad se convirtió en escenario una vez más del concurso y festival del Pisco 2011. En esta ocasión, diversos productores nos ofrecieron una gran variedad de productos de nuestro licor de bandera. Te escondes en diversos colores, pero captas la atención de cuánta persona se rinde a tu sabor en tus variadas presentaciones. En un fino Machu Picchu, o por qué no, en nuestro inmortal y bien peruano Pisco Sour. Eres Pisco, eres nuestra bebida y por qué no, un orgullo inmortal vestido de rojo y blanco. Y es que tal vez así podríamos describir a nuestro Pisco peruano y que una vez más, la Municipalidad de Santiago de Surco rindió honor a nuestra bebida en el Festival del Pisco 2011 realizado en el Parque de la Amistad. Esta es la versión número 18 del concurso nacional del Pisco y qué orgullo que sea en Santiago de Surco, en nuestro Parque de la Amistad, donde ya hemos tenido celebraciones por el Día del Pisco Sour, etc. Pero apostamos, porque sea aquí en Santiago de Surco, tenemos más de 80 stands de las cinco regiones pizqueras del Perú. Más de un centenar de empresas y cerca de 80 productores se congregaron en este importante centro turístico surcano, conquistando a cuánto paladar llegó para disfrutar la variedad de productos a base de nuestro licor bandera. Previamente, catadores de diversas regiones del país se reunieron el pasado 17 de noviembre para clasificar la calidad de nuestro licor nacional. Pero la fiesta inició el viernes desde muy temprano. El burgo maestre surcano, autoridades y representantes de las diversas bodegas pizqueras inauguraron el certamen que por tres días se llenó de buen pisco, color y buena música. Pero si de reconocer a nuestro licor bandera se trata, entonces la comuna surcana proyecta una significativa obra y que se convertirá también en un símbolo turístico del distrito. Ya está previsto un espacio en el Parque de la Amistad para ser el museo del pisco y el vino. De manera que constituyamos a Surco, no necesariamente un espacio de producción, pero sí un espacio de lucimiento, un espacio de promoción de nuestra vida de bandera. Orgullo peruano, orgullo nacional. Pisco es Perú, sí señores. Y así podemos decir salud con orgullo, salud con pisco. A casi un mes de celebrarse la Navidad, la Municipalidad de Surco puso en marcha la campaña Navidad Segura 2011. El objetivo, orientar a los escolares de los diversos centros educativos del distrito sobre el mal uso y los riesgos a causa de los artefactos pirotécnicos. Si el estallido de un artefacto pirotécnico en la mano de un maniquí provoca este resultado, ¿se imagina el daño que podría causar el poder de una persona o, por qué no, de un niño? Concientizar a la población, principalmente a los jóvenes en etapa escolar, quienes son los más vulnerables por la mala manipulación de estos objetos, fue el objetivo de la Municipalidad de Santiago de Surco, que a través de su alcalde, el doctor Roberto Gómez Baca, puso en marcha la campaña Navidad Segura, orientada a escolares. Creo que es importante también sensibilizar a los alumnos de los colegios, que son a veces los principales usuarios de estos artículos, sobre lo grave que es la manipulación de estos elementos sin la supresión adulta. Y además sepan distinguir ya desde su temprana edad qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Desde un simple cohetecillo, ratablanca, los famosos rascapiés, diversos productos fueron presentados a los jóvenes para conocer los riesgos al que están expuestos con estos productos. El Colegio Jorge Chávez fue el escenario elegido para que los alumnos reciban la orientación del personal municipal y del personal de la unidad de desactivación de explosivos que se sumó a esta iniciativa municipal de prevención en los colegios. Las municipalidades están trabajando con nosotros, el Ministerio Público está trabajando con nosotros, nuestras comisarías a través de las oficinas de participación y seguridad ciudadana están haciendo también las coordinaciones con las instituciones educativas para sensibilizar tanto a los niños y maestros en que se difundan estas medidas de seguridad, como también en los padres de familia. Sobre el particular y teniendo en cuenta la importancia de erradicar estos productos en el distrito, las comisarías de Surco estarán debidamente preparadas para trabajar de la mano con la autoridad de DIL. Con relación a la actividad de las comisarías, estamos haciendo acciones de inteligencia para determinar específicamente en dónde se está vendiendo este tipo de productos ilegales y se inician también los operativos. Teniendo conocimiento se va a reprimir este tipo de venta ilegal. Precisamente la campaña Navidad Segura incluirá el trabajo de otras gerencias y subgerencias a fin de proteger la integridad de los vecinos. Le estamos dando información a los jóvenes sobre cuáles son los artículos totalmente prohibidos, que no pueden ser manipulables y que muchas veces puestos en manos de los jóvenes, de los niños con los colores lúdicos que tienen puede parecer que son permitidos y no lo son. En ese sentido, anunció que el objetivo principal es hacer de la Navidad y la llegada del nuevo año una fiesta en familia y unión sin tragedias que lamentar. Precisamente sobre este tema, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se reunió para aprobar las medidas con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año. Miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, representantes de los vecinos, aprobaron el Plan Navidad Segura 2011. El plan integra además a las subgerencias de serenazgo, fiscalización, tránsito y seguridad vial, así como bomberos, y que comenzó el pasado 15 de diciembre y que durará hasta el 2 de enero. Continuamos hablando de seguridad ciudadana y cerca de 500 vigilantes se integraron precisamente a la red de seguridad ciudadana del distrito. Ellos recibieron capacitación por parte de las autoridades municipales y policiales en el auditorio del Parque de la Amistad. Contribuyen con la seguridad en las urbanizaciones y negocios. Sin embargo, pese a sus limitaciones, muchas veces los vigilantes no cuentan con una capacitación apropiada. Ante esta necesidad y a fin de reforzar la seguridad en el distrito, la Municipalidad de Santiago de Surco inició una capacitación, a fin de integrarlos a la red de seguridad ciudadana distrital, junto a vecinos y serenos. El propósito de estos cursos, de estas jornadas de capacitación, es darle a los vigilantes particulares la posibilidad de que tengan claramente establecido qué esperamos de ellos en situaciones de crisis, en asaltos, robos en cursos, robos de vehículos, robos de autopartes, robos de casas. En consecuencia, muchas veces esperamos, o el vecino considera que esperaría más de ellos, pero en verdad lo que esperamos de ellos es un factor de comunicación que estamos facilitando con nuestras juntas vecinales. Durante el segundo Seminario Vigilantes Particulares 2011, el burgo maestro surcano, autoridades policiales y del serenazgo del distrito orientaron a los vigilantes a aplicar estrategias ante un hecho delictivo y al mismo tiempo generar conciencia cívica a fin de colaborar con la seguridad en el distrito. Y así como el serenazgo está trabajando de la mano en la actualidad con la Policía Nacional, en nuestra jurisdicción este es el segundo curso que integra a un grupo de 500 vigilantes particulares de los 2.500 que tiene alrededor Surco, que han sido capacitados para tener un sistema engranado, un sistema coordinado. Si no hay coordinación, el delincuente aprovecha eso para encontrar un espacio a meterse y afectar nuestra propiedad, nuestra vida o nuestra integridad física. En este segundo seminario, 500 vigilantes resultaron beneficiados y que unidos al grupo anterior suman mil los agentes capacitados. Preocupada por los que menos tienen, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco llevó ayuda a los pobladores del Sector 9. Ellos se beneficiaron gracias al Festival Surcontigo. La Municipalidad de Santiago de Surco sigue acercándose a sus vecinos, principalmente a quienes menos tienen. Esta vez, el Asentamiento Humano Santisabel de Villa, en la zona 9 del distrito, resultó beneficiado. Su comuna distrital llegó con el Festival Surcontigo y que en esta ocasión focalizó su objetivo para llevar una campaña médica a favor de la población. Básicamente, las personas que viven en este lugar no tienen acceso a servicios médicos de calidad como se está ofreciendo hoy día con el Hospital Municipal. Y esta fue una de las propuestas de nuestro alcalde Roberto Gómez Vaca de poder impulsar el tema médico aquí en la zona y el tema social con diferentes programas que tiene la Municipalidad de Santiago de Surco. El pasado domingo, y desde muy temprano, la loza deportiva de este asentamiento congregó a cientos de personas a las que se sumaron además vecinos de los asentamientos Buenos Aires de Villa y Mateo Pumacagua que se mostraron agradecidos por esta campaña organizada por la Gerencia de Desarrollo Humano y Educación. Tenemos aquí la Gerencia de Administración Tributaria, la Gerencia de Participación Vecinal, la Gerencia de Desarrollo Humano y Proyección Social, así como las subgerencias de Educación y Bienestar. En total, más de 20 especialidades que se ofrecieron al público y que tuvieron el apoyo de los profesionales del Hospital Municipal Surco Salud. Pero eso no fue todo. Otras áreas también llevaron orientación a los vecinos, generando así la cultura de inclusión social, sobre todo a las personas de escasos recursos, tomando en cuenta sus necesidades y concentrando la proyección en esta zona del distrito. Bueno, que está muy bien porque viene a ayudar a los pueblos jóvenes, a las personas más necesitadas que a veces también no tienen tiempo y no tienen bajos recursos. Muchas gracias por el apoyo que nos manda y también que siga mandando los apoyos y así poder controlarnos nuestros niños y nuestros ancianos también. Y para nosotros es muy importante esto de que es la campaña de salud, porque acá no tiene bandera, porque la salud es para todos. Los más pequeños también disfrutaron de un espectáculo, demostrando así que en la comuna surcana se preocupa por sus vecinos, generando el cambio que merece el distrito. Y las obras en el asfaltado de la avenida Camino Real avanzan rápidamente. Personal municipal intensifica sus trabajos a fin de entregar esta importante vía que facilitará una mejor circulación vehicular. Cabe precisar que el asfaltado le dará una nueva imagen a las cerca de 20 cuadras, por las cuales se extiende la vía y cuya culminación se estima a febreros del próximo año. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa, pero nos reencontraremos la próxima semana en una nueva edición de Notizurco. Gracias por su atención. Permiso. Notizurco